El momento se acerca. Sábado 24 de octubre. 24 de octubre. Sometimes, familiarity and comfort need to be challenged. Descubre la experiencia que te cambiará la vida. En el mundo naranja. It's real. Solo en el concierto EXA 2009. El concierto EXA. Explosión. Los fanáticos más eufóricos. Llegando de todos los puntos de la ciudad. 24 de octubre. Plaza de Toros, México. En el mundo naranja. El concierto EXA 2009. Llegando de todos los puntos de la ciudad. Llegando de todos los puntos de la ciudad. Llegando de todos los puntos de la ciudad. Gracias.